Música Música Hoy estoy perdido en el tiempo y me voy Lejos, lejos de acá Lejos de acá Sé que puedo ganar sin saber pelear No pelear Nada que esperar Solo vuela lento Siente tu silencio Ya no puedo cambiar, no me puedo sentir normal Ya no puedo cambiar, no me puedo sentir normal Lo demás queda adormecido y tal vez sabrás cómo escapar Tiempo al tiempo y verás que al fin lo que me das Volverás Nada que esperar Solo vuela lento Siente tu silencio Ya no puedo cambiar, no me puedo sentir normal Ya no puedo cambiar, no me puedo sentir normal Oh, 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 oh Ya no puedo cambiar, no me puedo sentir normal Ya no puedo cambiar, no me puedo sentir normal No puedo cambiar, no me puedo cambiar